Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a la sintonía que da voz al sector primario. Somos AgroRadio, la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Recuerda que estamos en el 103.0 en el Día Aldera FM y que siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Ahora en Agroinformación vamos a hablar de Agrocine. Tenemos en los estudios de AgroRadio a Onofre Fajardo que es técnico en paisajismo y medio rural. Muy buenos días Onofre. Hola, muy buenos días. Oye, has hecho un corto que se llama La solidaridad de la biodiversidad. Sí, efectivamente, un corto. ¿Cuál es el mensaje que quieres lanzar con este corto, Onofre? Bueno, principalmente el mensaje que quiero trasladar a la gente. Sobre todo es que se instalen setos en los invernaderos, tanto en el interior como en el exterior. Para albergar faunas beneficiosas para ayudarnos a combatir las plagas de manera natural. Porque tengo entendido que Europa se ha puesto un poquito seria con esto de los químicos, ¿no? Europa se ha puesto muy seria. Y con razón. Sí, por supuesto. Y cada vez las normativas son más duras, normativas más restringidas en el tema para que vayamos acortando ya el tema de productos químicos. Es decir, vamos a tener un dato de que llevamos 50 años en Almería vertiendo productos químicos en nuestro suelo. Es decir, todos esos productos químicos se filtran, sobre todo al gran acuífero que tenemos aquí debajo del Poniente. Es decir, mira, en diversos análisis han salido trazas de productos químicos vertidos hace 20 años. Es decir, fíjate, no sabemos todavía lo que tenemos ahí abajo. Es decir, que eso es una manera para ponernos a reflexionar. Aparte también yo me imagino, Nofre, que esto es una grandísima campaña de marketing que hacemos a nuestra agricultura, que falta le hace. Por supuesto, es decir, porque es marketing, porque nosotros, es decir, estamos haciendo un producto natural, es decir, que restringimos los productos químicos, ayudándonos de fauna depredadora que se come a otra fauna que se come en nuestros cultivos. Es decir, ese producto tiene mejor calidad, somos respetables con el medio ambiente, cuidamos nuestro suelo y es un grandísimo reclavo para lanzar nuestro producto fuera. Además, antes hablábamos, Nofre y yo a micrófono cerrado, que por ejemplo países como los países nórdicos tienen una grandísima conciencia ya en consumir productos bio y ese es nuestro mercado, nuestro mercado está en Europa, hay que tener en cuenta todo eso. Por supuesto, ellos son grandes consumideros y el consumidor ya europeo, es decir, no es tonto, ya busca productos más saludables. El europeo lleva ya de hace muchísimos años cuidándose mucho en ese aspecto de comer cosas naturales y es el mercado en el que nosotros no tenemos que subir. Es decir, si no nos subimos a ese mercado, pues vamos mal también. Bueno, creo que España está haciendo las cosas a nivel ecológico muy bien, lleva el tiempo haciendo las cosas muy bien y creo que, no sé si Andalucía en este sentido, es la primera en España, con diferencia, que está trabajando el cultivo ecológico. Por supuesto, es decir, sobre todo aquí en Almería, en Almería muchísimas hectáreas de productos ecológicos, es decir, que se demanda bastante y cada vez hay más conciencia, es decir, cada vez hay más agricultores que se están cambiando a ecológico, incluso que inician desde primero a ecológico. Es decir, ¿por qué? Porque, es decir, las nuevas generaciones apuestan por eso, es decir, los jóvenes quieren cambiar en realidad esa agricultura, porque saben que también a un largo plazo, no muy largo plazo, van a tener que, no van a tener que depender de esos productos químicos. Oye, ¿qué beneficios tiene poner setos? Muchísimos, es decir, nosotros, es decir, imagínate, en Almería son 32.000, unas 32.000 hectáreas de invernadero. Ahora, si a cada invernadero le pusiéramos solo un metrito de setos, vamos a conseguir aquí 1.200 hectáreas de setos. Fíjate el gran volumen que tuvieron de setos, que aporta un grandísimo beneficio, tanto para el medio ambiente, el impacto visual para esa estructura. Luego nos va a ayudar a reducir el CO2 de la atmósfera, nos van a aportar oxígeno, van a asentar nuestro terreno, es decir, fíjate, y vamos a conseguir que una gran cantidad de fauna, de fauna auxiliar beneficiosa de predaduras se instalen en ellos. Y también tengo entendido que cuando hay mucha vegetación se atrae agua, se trae lluvia. Exactamente, es decir, ¿qué pasa con la gran cantidad de vegetación? Atrae más lluvia y que nos viene muy bien, sobre todo para recargar nuestro acuífero que está sobre explotado. Y lo que es curioso es que además tenemos todas esas plantas que tú recomiendas poner en los reservorios y en los setos, las tenemos aquí en Sierra de Gador. Claro, en nuestra sierra, en nuestra Sierra de Gador tenemos las plantas de toda la vida, las que se adaptan, las que están adaptadas a nuestro clima local, es decir, que están adaptadas a nuestro clima donde llueven menos de 300 mililitros al año. plantas, pues como son la margarita marítima, la siempre viva, la lavanda, hinojo, la bularia, romero, tomillo, la delfa. O sea, tenemos prácticamente el jardín, lo tenemos ahí para... Efectivamente. Y son plantas que han demostrado a lo largo de los siglos que se adaptan perfectamente a este terreno. Claro, o sea, están muy bien a este clima, es que están hechas a este clima. Es decir, no es muy complicado, es decir, poner nuestros setos, es ponerle ganas y querer apostar por este tipo de cambio. Oye, Nofre, ¿cómo se te ocurrió la idea de hacer un corto? Bueno, la primera parte, cuando estudiaba en la Escuela Agraria de Vicar, pues, es decir, como trabajo, el profesor Albert Urea, que le manda un saludo, pues nos plantea hacer un trabajo sobre los setos. Su idea era que aportáramos un vídeo. Pues nos pusimos a trabajar y cada uno de los alumnos y alumnas aportamos un vídeo. Y vamos, yo creo que fue una propuesta muy bonita, donde nosotros adquirimos muchísimo conocimiento sobre los setos y la fauna. Y vamos, y de ahí parte esta idea y nos concienciamos todos, vamos. Pues oye, ojalá tengas mucha suerte. Y ese fallo del jurado, pues mira, nunca se sabe. Pues nunca se sabe. Pero bueno, por lo menos creo que el mensaje que quiere lanzar Orofra me parece que es un mensaje bonito, un mensaje que le viene muy bien a la agricultura de nuestra tierra, que, como decíamos, es una grandísima campaña de marketing, tener productos saludables y sostenibles. Pues Onofre Fajardo, técnico de paisajismo y medio rural, gracias por acercarte a los estudios de AgroRadio y contarnos este proyecto que tienes tan bonito que es el corto que se llama, no olvidemos, la solidaridad de la biodiversidad. Muchísimas gracias a vosotros. Pues ya saben que si así lo desean pueden seguir toda la información que acontece en este micrófono en redes sociales como Twitter, Facebook o la web agrodifusión.es. En el control de sonido está André Musnoi, al micrófono este que te habla, José Antonio Escobos, y a la bregan. Una hora y volvemos. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense, siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimiento. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.